En 2018, los trabajadores de Cali Sur lograron 2.620 toneladas de camarón de cultivo, de las cuales 1.375 se destinaron a la exportación, logrando récord productivo y generando al país ingresos por encima de los 7.8 millones de pesos. Estos niveles de eficiencia se han mantenido en el primer semestre de 2019, periodo en el que ya sobrecumplen los compromisos económicos y productivos. Hasta la fecha acumulan 1.095 toneladas del crustáceo, con un aprovechamiento industrial para la exportación que se comporta al 122% de lo planificado para la etapa. Al mérito productivo se suma el haber ahorrado al país 160 toneladas de pienso importado, sin disminuir sus rendimientos. El esfuerzo y dedicación les valió a este colectivo la bandera de vanguardia nacional por segundo año consecutivo, condición que les fue entregada de manos de Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia y la Pesca en Cuba. Este centro resultó de entre los 32 mejores de nuestro sector en el país, seleccionado de entre más de 4.000 unidades emulativas. Cali Sur es de las unidades empresariales de base en Granma que crece en consonancia con los proyectos de desarrollo de nuestro país. Por eso, en el contexto de los festejos por el 26 de julio, también fueron reconocidos los mejores trabajadores por sus resultados en el cultivo y cosecha del camarón, el procesamiento industrial, entre otros frentes. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.